Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como el fo, pero húndete. No seas océano, desierto, cobra o paloma, tus formas y humores tendré por míos. ¿Hola? ¿Nos conocemos? Ven, no seas tímido. Casi nunca muerdo y jamás dejo marcas. Parece que no hay intimidad ante el ojo público. ¿De dónde has sacado esa carta? ¿Quién te metió en esto? Actúo en la sombra para servir a la luz. He conocido hombres que servían a la luz. Su resplandor parece dejarlos ciegos. ¿Son tus señores tan obtusos e ineptos? ¡Te lo advertí, hijo de perra! Ven, Tarif. Aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio. Desdeñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguiría sin ser nada. ¡Yo me levanté a mí misma! ¡Yo me creé! ¡Yo he escrito mi nombre en la historia! ¡Tú estás expulsado de mis páginas! ¡Vete! ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? ¡Eres una mujer sola! ¡Indefensa! Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrecen. ¡Lleváosla! La Seijida debe acudir a cierto lugar y tú se lo estás impidiendo. Parece que las palabras atraen escudos. Tendremos que hacer esto rápido. ¡Hazme caso! ¡Esto no te conviene! Tarif se ha ido a nuestro encuentro secreto. Debo darme prisa. La carta decía al Talab que saliera del jardín y siguiera al ratón. Puede que aún no se me haya perdido. No soy nadie para juzgar. Quizás sea un inocente en un mundo cruel. ¿Hasta dónde huirá el zorro? ¡Nos hemos encontrado por el pozo! ¡Atención, ¿qué es? secreta. ¡Atención, ¿qué es? ¡Hazme! ¡No! ¡No! No. Otro ratón pintado. Otra amiguita que sé. Me estoy hartando de esta persecución. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Es Ascoria Mancilla! ¡Nuestras calles! ¡Ay madre! ¡El proscrito! ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Llamad al guarda! ¡Llamad al guarda! ¡El que buscan está aquí! ¡Está aquí! ¡Es el proscrito! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Está aquí! ¡Dad la alarma! ¡Llamad al guarda! ¡El forajido está aquí! ¿Dónde están las patrullas? ¡Esta basura ha de ir a la cárcel! ¡Llamad a la Shurda! ¡Llamad a esa escoria! ¡El calaboto! No, 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 no. ¡Esta basura ha de la cárcel! ¡Fascura ha de ir a la cárcel! ¡Se le hagan por a la cárcel! Préstame tus ojos. Nada se nos oculta, Enkidu. Enkidu. Sé mis ojos, Enkidu. 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 Enkidu.